El mundo he de cambiar, para ir a un futuro ideal, en donde no reine el mal, lo haré con decisión, un mundo lleno de dolor, es mi ilusión. Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pensar, ningún aliento me podría animar, pero un día te conocí y encontré motivo para vivir. Con tu ternura e ingenuidad, conocí la verdad, brotando en mi un anhelo. El mundo he de cambiar, quiero ver que podrá llegar, un nuevo amanecer, pues a tu lado sé, que mi futuro no es oscuro. Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré, junto a mi vas a estar, abre tus alas, ven, un mundo donde reine el bien, hay que lograr.